Como les comentaba, hemos estado compartiendo al mediodía una reunión, obviamente prestando mucha atención a lo que ha sucedido con este tema de los trabajadores que han venido de Río Negro. Debo decirles que el Gobernador ha dado instrucciones de ser bastante firmes en cuanto a la situación de límites de nuestra provincia. Como bien describía el Ministro, el procedimiento es bastante riguroso cuando llegan los colectivos se les hace el control, se hace un control no solamente de la documentación, se hacen controles sanitarios y la verdad que cuando los colectivos llegan de noche esto es muy complejo y ocurre que hay mucha gente que está esperando y hay mucha gente que se demora y esto también es peligroso del punto de vista sanitario. Así que se estableció un límite de hora que vamos a comunicar también a todas las autoridades nacionales y provinciales porque en la provincia se va a establecer un límite de hora y después de esa hora no van a poder entrar otros colectivos. Y también queremos decirle que la instrucción del Gobernador ha sido preventivamente suspender el traslado de trabajadores de las zonas donde hay muchos casos, como es el caso de Río Negro.